Muy buenos días. Los días 13 y 14 de diciembre se celebrará el primer Congreso Internacional de Estudios sobre Carmen Conde. Como sabéis, estamos celebrando este año, conmemorando este 2021, el 25º aniversario del fallecimiento de Carmen Conde. Y se han llevado a cabo numerosas actividades por el patronato, alcanzando su punto álgido con la celebración virtual estos 13 y 14 de diciembre de Encendida de Mediodía Exacto, el primer Congreso Internacional de Estudios sobre Carmen Conde. Se trata de este primer Congreso Internacional dedicado a la escritora cartagenera desde 2007, año en el que se celebró el centenario de su nacimiento, y cuya dirección académica ha recaído en Fran Garcerá y Cari Fernández, que me acompañan esta mañana, del patronato Carmen Conde Antonio Oliver. En esta ocasión, la presidencia de honor del mismo estará ostentada por la alcaldesa y presidenta del patronato, Noelia María Arroyo, y la coordinación ha sido encargada a mi compañero Carlos Piñana y yo mismo. También han participado Manuel Brullón Lozano, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y Alejandro Coelho, investigador del CSIC, dos de las instituciones a las que Carmen Conde estuvo profesionalmente ligada a lo largo de su vida. En la organización de este Congreso han intervenido otras instituciones, como el proyecto Cartas Vivas de la University of Exeter y la Fundación Banco Santander, el Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras de la Universidad de Sevilla y la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres. El Congreso contará con la intervención de más de 20 especialistas de todo el mundo que abordarán diversos aspectos de nuestra escritora más insigne, desde su obra literaria y su labor periodística, hasta su interés pedagógico y la importancia de su figura cultural en nuestra historia del siglo XX. Cabe apuntar que, además de algunos investigadores que ya han dedicado su interés académico en el pasado a Carmen Conde, participarán un gran número de nuevos especialistas que abordarán aspectos inéditos de la vida de la autora. En este sentido, ese nuevo interés se debe en gran medida a la incorporación de Fran Garcera, que nos acompaña esta mañana, al patronato y que ha puesto al servicio de nuestro archivo y Carmen Conde su amplia red académica y cultural para promocionar nuestro fondo y, por tanto, también a nuestra ciudad. Igualmente importante es el hecho de que la conferencia de apertura esté a cargo del insigne Francisco Javier Díez de Revenga, uno de los mayores especialistas condianos. De esta forma, investigación, divulgación y promoción de la obra, la figura y el archivo de Carmen Conde se van a dar cita en este Congreso y sirven de antesala al año 2022, también un año que será de humedaje condiano y para el que ya se están pensando y organizando actividades científicas y culturales para homenajearla en el 75 aniversario de la publicación de Mujer sin Edén. Obra cumbre de Carmen Conde y de nuestra literatura de posguerra. Poco más tengo yo que añadir a lo que ha dicho nuestro concejal. Sencillamente, volver a agradecer a todos los ponentes que participan en el Congreso, resaltar la participación de las instituciones que nos han ayudado, que han colaborado en nuestra organización, sobre todo la Universidad Complutense de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a los que Carmen Conde estuvo ligada profesionalmente a lo largo de toda su vida, como ya ha dicho David Martínez Noguera. Y, bueno, destacar que por primera vez van a salir a la luz aspectos inéditos de la obra, la figura y el archivo de Carmen Conde. También que a este Congreso se acercan nuevos investigadores que van a abrir nuevas vías de investigación y que van a ser, la verdad, que ponencias interesantísimas. También destacar que no solo el año que viene es el año de Mujer sin Edén, sino que en 2023 es el aniversario del viaje centroamericano de Carmen Conde a Antonio Oliver, que los consagró de manera definitiva, de manera internacional, sobre todo en su relación con la recuperación del archivo de Rubén Darío. En 2024 se cumple el centenario de la redacción y publicación de los primeros textos de Carmen Conde. Y, bueno, y así hasta alcanzar los años tan importantes como es este 2027, centenario de la generación del 27 con el que nuestra autora estuvo tan ligada. Y, sobre todo, el año 2028, cuando se cumple el 50 aniversario de su elección como académica, y en todo ello estamos ya trabajando para estar a la altura de la memoria de Carmen Conde, que confió en el Ayuntamiento de Cartagena para mantenerla viva. Muchísimas gracias. 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 Gracias.